Música Eran cuatro de a caballo De aquel real del Matimí Huyendo de la cordada Se escondieron por ahí Pancho era de aquellos cuatro El más cruel y sanguinario Pues una vez mató un cura Cuando rezaba un rosario Y Mariano por su gusto Cuantos pueblos incendió Y para estar más contento Los trenes de escarrilón Música Eran cuatro de a caballo De aquel real del Matimí Música Y como eran muy felones Se escondieron por ahí Música A Guillermo le gustaba En robarse a las doncellas Ofreciéndoles la gloria Con la luna y las estrellas Y nos faltaba Felipe Un bandido muy sagaz Que soñaba con el golpe Robarse la catedral Música Mariano allá viene el tren Lo vas a descarrilar Francisco deja ese cura No lo vayas a matar Ten compasión ya Guillermo De esa joven virginal Música Donde la escondes Felipe Si te robas catedral Música Eran cuatro de a caballo De aquel real del Matimí Música Dios los haya perdonado Pues los mataron ahí Música